Ya te vas de ir a vestir, no te vas a vestir, no te vas a vestir Te consumo ya atrás de ti, no te lo diré, no te vas a vestir No te vas a vestir, no te vas a vestir, no te vas a vestir No te vas a vestir, no te vas a vestir, no te vas a vestir, no te vas a vestir Sono Enzo, canto qui dentro questo festival, musica italiana, musica inglese, musica spagnola Vi invito a venirmi a ascoltare questa sera, vi invito a seguire questo festival Vi invito a vedere questo posto meraviglioso che è Makawa Vi invito a severe, no vi invito a severe, vi invito a severe, no troppo Mi invito a Але Vi invito a devo suivre la canosa voi, no te vas a vestir, no te vas a vestir, no te vas a vestir La gente parece que no conoce mucho Macahual, este festival es verdad. Una ocasión única para que la gente viene y mira este mar maravilloso que tenemos. Mira como la gente de Macahual, en especial modo, los extranjeros que han invertido aquí en Macahual, tengo mucho a la ecología de este ambiente, como limpian, como intentan tener más limpio posible este paraíso. Esto es una manera muy buena para nosotros, para demostrar que Macahual es un lugar maravilloso en el paraíso. En el primer año no había mucha gente que venía a verlo, no era muy conocido. Pensaba que teníamos más experiencia en el gusto de la gente, en el primer año se pusieron a traición de un cierto tipo. Creo que en los últimos dos años estamos haciendo la cosa mejor y la cosa gusta. Es claro que uno que no tiene experiencia hace las cosas para empezar, después mejora mirando siempre el gusto de la gente. Espero que Luciano en este momento entendí bien lo que le gusta a la gente, en especial modo que la música, la comida, porque la comida es una cosa muy importante, entonces basando, oltre la cultura, oltre el arte, oltre la ecología de este lugar, poniendo en un buen mixto también música y comida, es un cocktail que gusta mucho a la gente, y que la atrae, porque en verdad miramos que la gente viene siempre más a este festival, el gusto más. ¡Hasta la próxima! Dicí mi cuore, amore 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 amore, amore, è quello che so dire ma tu mi capirai. Los brazos son el floreo, los profundos también tú. Voy a morir, no puedo más cantar, no quiero más. La prima cosa bella, che ho avuto dalla vita, è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore è innamorato sempre più. La senti questa voce, che canta il mio cuore, amore, 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 è quello che so dire, tu mi capirai. I prati sono in fiore. La prima cosa bella, che ho avuto dalla vita, è il tuo sorriso giovane, sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore è innamorato sempre più, sempre più. Tu la senti questa voce, che canta il mio cuore, amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. Ma tu mi capirai. Grazie. Grazie.